Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo agregar todos tus seguidores de Instagram en Threads. Como sabéis, Threads es esta aplicación de aquí, es la nueva plataforma de Meta, donde podemos utilizarla como si fuese Twitter, que está enlazado con Instagram. Bien, si queréis empezar a seguir a todos los seguidores de Instagram en Threads, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha. Una vez en nuestro perfil, pulsaremos encima donde salen nuestros seguidores, que como veis yo tengo cero. Se nos va a abrir este menú y ahora nos iremos a siguiendo, la columna de en medio. Como veis, justo arriba nos sale la opción de ver otros usuarios que estamos siguiendo en Instagram, pero que no estamos siguiendo en Threads. Pulsamos ver todo y aquí nos saldrá ya el listado de todos los usuarios que seguimos en Instagram y que no seguimos aún en Threads. Justo abajo del todo nos saldrá un botón para pulsar seguir a todos. De este modo ya seguiríamos a todos nuestros seguidores de Instagram. Hasta luego, gracias.